que se le estén pasando muy pero que muy bien, desde la banca, jornada nueve de la Kings League Américas, estoy en vivo y en directo con mi buen compa, el Pelón Dios, ¿cómo estás Pelón? Bien, 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 ¿cómo estás tú? Acapulpo, un poquito tarde, un poquito tarde, pero estamos aquí en, desde la banca, gente, la verdad de esta jornada no sé cómo tú la sentiste, pero yo siento que hubo poca acción o muy poca, no sé, muy pocas chispas, a lo mejor estamos muy acostumbrados a que haya mucha, mucha acción, mucha euforia, mucha polémica y esta vez como no hubo tanta polémica y es normal, pues estamos desacostumbrados, ¿no? Nos tienen como un poquito chiflados, ¿no? De cierta manera, porque usualmente así es en España, ¿no? En España así pasa la jornada y pues nadie dice nada, está bien, pues es parte de, pero aquí no estamos acostumbrados a que la liga sea tan tranquila. Aburrida, aburrida, aburrida de cierta manera porque pues todavía hubo fútbol, pero sí estuvo más aburrida de lo normal, creo. Efectivamente, pero a ver, no vamos a dar más especulaciones, no vamos a adelantarnos tampoco, vamos directo a los temas del día de hoy de la jornada nueve porque vuelve la furbineta y estamos elegantes, estamos de manteles largos. Mi estimado Pelón Dios, la segunda, por favor. La segunda, real, sobrevalorados. La gente piensa que a lo mejor están sobrevalorados. El primer lugar no debería ser el primer lugar. Es correcto, fantasmas del Caribe, porque ya por fin están dando ya cada vez más de qué hablar. No sé si por lo bueno o por lo malo, pero están dando de qué hablar. Yolo y Giancarlo maldonado contra el mundo. Los chamos volvieron a ganar y creo que... Ya no, ¿hubo más juegos? ¿Hubo más juegos? Hubo más juegos. Yo no sé, Pelón, no sé si hubo más juegos. Al parecer son seis juegos. Pues yo creo que podremos empezar con los aliens, ¿no? Los aliens y la raniza. Porque vimos que los aliens, por más que intenta Castro, por más que hace el esfuerzo, por más que hizo que se vaya a la verga Ramón Raya, como quiera no puede ganar. Por una cosa o por otra. Y empezamos a ver una tendencia a que... Vamos a ver el partido. Y agradecemos a Chris Kings otra vez por... A ver, la única tendencia que veo es tendencia a aburrir. Este partido te lo pones a las dos de la mañana cuando tienes insomnio a la verga. Acá es dormidísimo, güey. Ni el príncipe llega y te despierta de un besonel, cabrón. Hibernas a la verga. Sí, sí, estuvo un poquito aburrido. O sea, el partido la verdad estuvo bien, pero a cualquiera le pudiese aburrir y entiendo. Entiendo que les aburra la cuestión de que, pues, si no es tu equipo, sí te puedes aburrir. No, si no es tu equipo, si es, si eres dueño, si no. A ver, ahí no se quedó dormida Alana, Barca y Castro porque no podían, cabrón. Porque simplemente no los dejaron. Porque, a ver, seamos claros, este partido, güey, hueva. Lo único interesante que pudimos ver es que solo se jugó el primer tiempo. No hubo más acción. El segundo tiempo estuvo de agrapa. Los jugadores cobraron sin la necesidad de jugar, cabrón. Sí, sí. Estuvo, yo creo que estuvo muy bien, la verdad. Porque viéndolo desde el lado de, como aficionado de los aliens, yo lo estuve viendo en el canal de Castro. Y con estos güeyes, o sea, es un pinche rebane, ¿no? Es un pinche rebane estarlo viendo. Les invito a que si van a ver un partido, que lo vean desde el punto de vista de sus streamers, ¿no? Porque con sus streamers lo van a disfrutar más. O sea, por ejemplo, menos con Chicharito. Con Chicharito no, güey. Porque Chicharito es un pinche pie. No tiene nada de gracia. Es una patada en los dos. Y hablando de cosas que cagan, güey. Villaluz, güey. Villaluz, cabrón. No mames, qué pedo. A ver, los que somos mexicanos, Conacyt, ¿por qué no estás llevando a Villaluz a los Juegos Olímpicos? Cabrón. Le empiezas a enseñar la plataforma de 20 metros y tenemos oro asegurado. Vean los clavados que se está metiendo. No estamos aprovechando el talento. Y luego tenemos a este jugador que se llama Nieto, güey. Nieto que falla todo a la verga. Todo. Le tocaba la mala suerte a los aliens que tenían el comodín Raniza. Y pues les encajaban aquí. Bueno, no, uno de los mejores activos que tiene los aliens es el plátano. Hay que recordar que estaba en la banca. Ramón Raya lo tenía en la banca los primeros cinco partidos. Y falló ese tiro fácil de gol. Y pues lo banquearon a la verga y se fue a la verga. Correcto. Alguien Raniza quedaron un partido molero. Vamos a decir las cosas como son. Un partido que da hueva. 2-1. Facilito. Y vámonos con el que sigue. Porque ahora hablemos de otro partido que también dio hueva. Persas contra parceros. O sea, cabrón, parece que les dijeron. A ver qué puto partido da más pereza ver un fucking domingo. En donde hay tanta competencia para ver, güey, de deportes. Porque no solo estaba la Kings League. Estaba WrestleMania. 40, cabrón. Cierre de una era. Inicio de otra. También teníamos Premier League. También teníamos al mismo tiempo. Más tardecito teníamos el debate presidencial para lo que somos de México. Teníamos también ahí la Sudamericana. Había partidos a cagar. Y deciden echarse un partido de hueva. Felicidades, persas, parceros. Ustedes también curan el insomnio, hijos de puta. Qué malos son, güey. Qué malos. No, yo no diría que son malos. Yo, de hecho, Atlético Parceros digo que son de los mejores, de los mejores que tenemos en la liga. Pero, si más, vamos a ver qué fue lo que sucedió, lo que aconteció en el partido. Vamos a ver. Veíamos unos persas que venían. Buena racha. Aquí vimos como Pato Arias le pasa por encima al hijo de su puta madre que lo estaba marcando. Vean. Le hizo hasta tres bebés, güey. Y luego la recupera este güey. Y otra vez Pato Arias. No, güey. Pinche Pato Arias lo traía de su pendejo, de su trapeador. Nomás que no tiene la buena puntería. Y otra vez le quitaba el pinche balón. Y no podía ser, güey. O sea, pinche Pato Arias. Nomás porque no quiso meterla, güey. Porque mira cómo lo traía como calzón de puta el pobre vato, güey. Y nadie le ayudaba como, eh, güey, vente mejor, vente. Y cambiamos y metemos a otra persona. Quiero señalar algo. Fíjate. Y, bueno, hay que ver. En todo el primer tiempo no pasó nada. Y otra vez Pato Arias fue. No pasó nada. De hecho, voy a aplaudirle, güey. Voy a aplaudirle a Chris Kings, güey. Que se está metiendo jugadas del primer tiempo. ¡Qué valor, güey! ¡Qué huevotes! ¡De toro, cabrón! ¡De puto macho meter jugadas de primer tiempo, güey! Que nadie vio, güey. ¡No mames! Si no mete esas jugadas. Se hubiera ido un minuto, eh. Nomás hubiera sido un minuto de acción. Sí, güey. Los dos jugales. A ver cómo los cobran. Y ya. Realmente es lo que estábamos. Hablando hace rato con, con alguien sin raniza. A ver, la acción fueron sin mamar dos minutos. A lo mucho. Y fue porque se estaban poniendo de acuerdo. Cóbralo tú. No, cóbralo yo. No, tú, tú, tú. Porque a mí me falta valor. Ay, no tú. Porque me da miedo. No, tú, tú. Güey, no mames. A ver, pilas, cabrón. De parceros y luego penal de sanción de, pues, para los parceros otra vez. Y es doble, es, es, es doble penal. Porque recordar, está aquí en tarjeta, eh, la, la, la Spotify. Y hay dos cobro. Entonces, eh, nada más. Ahí es, cierra, cierra, eh, eh, este jugador. Y ya, básicamente, eh, los jugadores genéricos de parceros, los, los genéricos colombianos ganan el partido dos a cero. Y ni siquiera rescatamos amarillas porque estuvo tan de hueva que fueron intrascendentes. Se sintió lo mismo con siete que jugar con dos. Así de fácil. La intensidad estaba en la banca. La intensidad estuvo en la banca. Vimos como en la banca les estaban gritando entre el director técnico de, de Persas y, y. Y, eh, el árbitro, como le gritó, le dijo, chingas a tu puta madre. Correcto. Así es, es correcto. Igual, nuevamente, o sea, apreciamos, eh, que haya beef, pero, pero que haya, que haya partido, cabrón. Y que haya, que sea beef adentro de la cancha, ¿no? Por lo menos, güey. Sí, no, están, están muy, no sé, güey, les, les falta, les faltó todo en este partido a estos cuatro equipos. O sea, no hay forma de rescatar aquí, sí, la puta raniza, las perras, persas y parceros, cabrón. Les faltó todo, güey, hijos de puta, qué malos son, güey, al Chile. El Perú no se los va a decir, güey. Como la grande de España, güey. Para, semana tras semana, tras semana, estar con esta pinche mierda. Es otra cosa, por eso mismo nadie ve esa pendejada, güey, no mames. Por eso toda la raza ve el de Américas, güey. Qué malos son también en España. Por eso toda la raza ve la People's League, güey. Ay, la, 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 la People's League nadie la ve, la verga. Eh, Jacobo, estás a tiempo, hijo, sal de ahí, estás a tiempo, buscamos talento en la Miss League, güey. Eh, güey, imagínate, güey, imagínate que dijeras, que dijeran, ¿sabes qué? Jacobo, no mames, se rompe el internet en México. Jacobo Wong y, y Roberto Martínez son dueños de un equipo invitado, güey. No, güey. Y que se avienten comentarios tipo Courtois cuando fichó con el Madrid, güey. Estoy del lado bueno de la historia. Puta madre, los de TV, digo, los de TV este que van a estar así, mira. Así, así. Sí, güey, porque van a enfrentarse acá a Neymar. Sí, 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 a la cátedra. No, o sea, güey, pon ese comparativo, güey. Pon ese comparativo, pelón. O sea, los brasileños que hay en la Kings League, güey, tienes Falcao. O sea, cabrón, en futsal es señor, güey. O sea, estamos hablando de, de top dos, cabrón. No, es el Falcao el que está jugando ahorita en, en Rayo Vallecano. En Rayo Vallecano, güey. Es bicampeón del mundo, Falcao, güey. Este es Falcao. Cuatro veces campeón de futsal también, cabrón. Entonces, un, un, un chingón, güey. O sea, neta, los que siguen en el futsal van a saber que son un chingonazo. Y estamos de acuerdo que el futsal nace, o no sé si nazca, pero es una de, 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 o sea, Brasil es potenciacísima de, de futsal, güey. Has visto, o sea, los partidos. De futsal, de futsal, de futsal, de cualquier fútbol. Nunca has visto un partido de futsal. Por favor, no pierdan el tiempo viendo Champions League, porque hay Champions League de futsal también. No lo vean. O sea, vean la puta, eh, Serie A del Brasileirao. Hijos de perra, ¿cómo hacen al futbol, güey? Qué espectáculo, güey. Tienen un tiro libre. Y los hijos de perra, en vez de tirar, sacan un rainbow, cabrón. Y termina en Chile, la hija de perra. Un rainbow. Sí, sí, sí. Es que, es que, mira, es que tú me tachas el mamador. Primera que nada, güey, está, y en los comentarios me dicen, ah, qué pinche mamón. Y llega pinche Acapulpo y dice, rainbow. No, porque la raza sabe que soy barrio, sabe que soy de ustedes. Yo por ustedes vivo, cabrón, esa huevo. Sí, barrio, puto. Y decías, ah, qué pinche cuartita y que no se quede en la casa del güey Santos. Y en los comentarios dijeron, eh, no mames, pues la casa está bien, güey. O sea, está chico. No, no, no se queden con eso, banda, no se queden con eso. Es un puto huevo, a la verga. Vamos nosotros. Tú que estás viendo el pinche podcast, cabrón. Tú que estás escuchando. Güey, nosotros vamos para una puta mansión, güey. No te conformes con ese huevo. No te lo mereces, escúchame, no te lo mereces. Pero bueno. Estaba más grande el barril del chavo, ¿no? Dices tú, dices tú, güey, dices tú. Pero yo no comparto esa. A ver, güey. Es que, a ver, o sea, sé que la raza más nueva no lo ubica, güey. Pero el pinche chavo estaba tan loco que metía a Doña Florinda y a la chilindrina ahí, güey. A la verga, ok, ok, ok. Puta mansión. Ya tiene un saiza ya. Ojo. Como este, el vato este de la piña, ¿no? El pinche Bob Esponja. Pero bueno, ya nos estamos yendo a la verga. Vamos a Olimpo contra Chamos, güey. Olimpo contra Chamos. A serio. YOLO, Maldonado contra el mundo. YOLO y Maldonado contra el mundo. Así es. Güey, hablemos. Esto fue lo que más el show. No, no, no. Hablemos de creadores de contenido, güey. Papi, top uno, sin pedos, actualmente de la Kings League, sin pedo alguno, YOLO, güey. Ojo, hay que decir algo. No hay argumento que me digan que pueda quitar a YOLO de primer lugar, güey. Su equipo también es una mierda. En cuestión de contenido es una chingonería, güey. Es una chingonería. Su equipo, nuevamente repito, es una mierda. YOLO hay que cambiar. Papi, mete billetera. Tenemos, tenemos, papi, que comprar jugadores chingones porque no te estás explotando a ti mismo. Yo creo que tienes un buen equipo. Tienes un potencial bien cabrón y no te estás explotando. Yo creo que todos tienen buen equipo, güey. Hasta Aliens tiene un buen equipo. Nomás que no ganan, güey. No ganan. Es que, a ver. Por obra de Dios. Pelón, es que, a ver, te explico bien fácil, güey. El fútbol, güey, el chiste es ganar. Sí, puyete, ya sé. Así se considera bueno un equipo. Ok. Necesitas ganar. Sí, sí, sí. Pero, no sé, güey. No sé qué le pasa a los chamos. No sé qué le pasa a los Aliens. No sé qué le pasa a los parceros que no consiguen ganar. Y equipos chafas como Galácticos del Caribe sí ganan, güey. Sí tienen más suerte. Cuervos, incluso. Cuervos no es un gran equipo, güey. Cuervos no es un gran equipo. Estoy completamente de acuerdo. A huevo. Que se jodan también los de Netflix. Nos robaron el puto clásico de series, güey. Y hay que decir que Chamos, de inicio, no era de YOLO. ¿De quién era? De Donato. 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 Entonces, aquí invitaron a YOLO y dijeron. Y dijo YOLO. Quédate a la verga. Quédate. YOLO tomó el protagonismo sin decir, yo soy el protagonismo. Él ha hecho este pedo, güey. Calladito. Y, bueno, calladito, pero haciendo contenido, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, a ver. Como lo dices tú. Está de la verga en cuestión de resultados. ¿Donato ha ido alguna vez? No. Sí, fue una vez, pero no cobró penal. Ok. Fue una vez. A ver, papi, también, Donato. Cabrón, te están... Te están... Te están dejando... Hay que meterle... Pero yo creo que también Donato tiene que ver, o sea, en el aspecto de que deja que cede, ¿no? De cierta manera cede del contenido y todo ese pedo. Entonces dice, Osores, ¿tú quieres tomar el liderazgo en este pedo? ¿Quieres darle la narrativa? Tú date, ¿no? Creo que por ese lado, pues, muy bien los dos. Muy bien los dos, porque, pues, ¿cómo consigues los patrocinios, güey? A base de contenido, a base de que la marca quiere estar contigo, a base de que hablen de ti. ¿Y cómo consigues eso? Pues, siendo diferente a los demás. Pero bueno, yo creo que podemos continuar con el... Ay, güey. Con el resumen del partido. De mi chance, nomás déjame poner esto aquí, Pup. Sí, sí, no te preocupes. Adelante, adelante. Cositas técnicas. Pero bueno, haciendo otra aclarativa, otro de los puntos, no tenemos que menospreciar tampoco al equipo del cabeza de rodilla, del vejete ese que juega en Verde Valle, el que nomás llegó a cobrar. Yo le aplaudo lo más relevante de su puto equipo de mierda, es la incorporación de un narrador, hijo de puta, no tienes dinero para tu equipo, pero sí tienes dinero para meterle al staff en donde deberías de ir tú. Sergio Dipp se une a el equipo interno de Olympia United como narrador privado de Olympia United. Sergio Dipp, carrera, sobre todo en Multimedios, allá de Monterrey, acá en la parte de Centro de México y Sur de México. Lo conocemos sobre todo en su paso por ESPN y por arruinarnos la NFL. Mejor dicho, perdón, corrijo, el fútbol americano colegial, el hijo de perras, está narrando todos los partidos del colegial, no podemos verlo ya. Ahora está más aburrido que ver un pinche torneo de tenis o un torneo de golf. Entonces, pues bueno, bienvenido Sergio Dipp a la Kings League. Si hablamos de que Pato Áñez le pasó por encima a su rival, acá Surdo Moyo igual, bueno, más que ya no le quedaban las patas para poder definir, pero igual Surdo Moyo le pasaba por encima al equipo de, bueno, al que sea de Olympia United, ¿no? Sí, sí. Acá, eh, jugador genérico. Le hacían una falta. Jugador genérico. Qué bien, qué bien lo hacía Giancarlo Maldonado. Eh, qué pedo. Oh, no valió, no valió como quiera, güey. No te preocupes, ahorita Giancarlo sirviendo un perro golazo que le rompe la red al hijo de perra. Lo ponen cuatro y las ambas y, ¡ah! La vieja huevo ese Giancarlo Maldonado sigue siendo una pistola. Saludos al Atlante y a sus dos fanáticos. Oye, el Atlante sí tiene fans. Sí, pero ya se murieron, güey. Y este güey no puede meter un gol, güey, en su puta vida, güey. Sí, correcto. De hecho, hijo de puta, Olimpo tiene tanta falta de gol que ni el perro ese puede meterla, güey. Increíble. Me dan asco, güey. Azurdo Moyo no puede de nuevo. A ver, Olimpo, si necesitas gol, estás a tiempo de llamarle al fucking al Gansito. Márcale, güey, nadie lo quiere en la People's League. Dile, hey, papi, Gansito, lánzate. No me importa que pese 140 kilos, jálate, perro. Como Johncito, güey. Johncito está gordito, güey. Y juega bien. No, y juegan. A ver, no es por menospreciarlo ni nada, pero, güey, Gansito juega y un chingo. Otra dupla que me gustaría ver, pero lo veo muy lejano, honestamente. Lo veo muy difícil. Los veo más como presidentes, sino como jugadores, Jabetas y Rivaldiós. Seguramente se van a prospectar como presidentes. Y ojalá, mi... Rivaldiós, Rivaldiós en este tipo no haría nada, güey. Te lo prometo. Te lo prometo que no haría nada. Ese vato es como Mercedes Roa, güey. Es nomás de puro video, güey. La zurda, la zurda educada, papá. No le tengas miedo. Ese vato es con edición. Sin más, no. Giancarlo Maldonado, experto en meter penales. Regalados. Giancarlo fue campeón con el Atlante, güey. Campeón. Buena pregunta. A ver, de goleo sí. Campeón, creo que no, eh. Campeón, porque fueron campeón en 2007. Sí. A ver, si te acuerdas. Sí, sí, pero... A ver, espérame. Estoy sacando la Wikipedia. Me agarraste en curva. Pero, ahorita te digo... Palmarés, sí. Campeón con el Atlante. Estaba ahí en Atlante. A la verga. ¿Cuándo fue? ¿2007? Y... ¡Ay, hijo de perra! Ya ve. Esta no me acordaba. También quedó... Atlante, al parecer, participó en la CONCACAF. O sea, en un torneo internacional, güey. Campeón con la CONCACAF. Y ganó. Ajá. Y fueron al Mundial de Clubes, güey. Sí, sí, sí. Pues mira, yo la neta tengo mala memoria en ese aspecto. Sí, yo no sabía que también había jugado él. Pero, guau, o sea, a ver, Giancarlo Maldonado solito trae más historia que el puto Mazaclan. Como los odio de sus pendejos también. Pero bueno. Tú eres costero, güey. Tienes beef con cualquier costa, ¿no? También. Con cualquier... Es que, güey, a ver, ¿estás de acuerdo? Es que, ah... No, pero ¿por qué tú no hablas como costeño? No, porque... Eso es en la otra costa de... No, no, sí, sí hablamos como costeño. Ah, no, un guerrero, güey. Sí. Tú eres un guerrero, güey. Se habla así, pero... Ah... Es que... Es que soy de escuela privada, güey. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ya todo me hace sentido, güey. Todo tiene sentido, entonces. Pero, a ver, no entiendo por qué no metieron al equipo de Acapulco, güey, a la primera división, güey. Tenemos más historia que el puto Mazatlán, a la verga. ¿Qué opinas de Cancún, güey? Cancún FC tiene muy buena prospección. Tiene increíble cuerpo técnico. Sobre todo lo seguía cuando estaban grandes jugadores como... Bueno, perdón, grandes entrenadores como es el Chelis, como estuvo también ahí, este... Si no me recuerdo, Wiki. Ahí sí, ahí es con Wiki, no me acuerdo. Pero sí, me caen bien. La paz, la paz sí no me laten tanto. La paz sí me cuestan un poquito. Yo sé de alguien que no te cae bien. A ver. Ese es el buen güey Santos que jugó la jornada nueve contra Galácticos. Oh, fantasma en el Caribe, como le digamos tú. Fantasas del Caribe que vienen a defenderme. Que llegan con todo y ponen en cuatro el llorón ese. Porque efectivamente, mi estimado Pelón, los llorones santos no hacen ni verga. Mira, güey. No, dependen de la suerte a la verga. Estos son el tipo de equipos que tenemos que tener arriba en la tabla. ¿Por qué? Porque estos equipos... O sea, güey Santos tiene la calidad, güey. Tiene mucha calidad. No se le dan los resultados por ciertas cosas que pasan durante el juego. Pero eso ya es suerte. No, no, no. Eso ya es suerte. Si no tenemos este tipo de prospectos o representantes en la Kings League World Cup, o sea, en el Mundial, va a valer verga completamente América, güey. Porque en los primeros lugares vamos a tener a Peluche Caligari, que es un equipo medianito en cuestión de plantel. Es un plantel medianito. Jugadores medianitos. Muchos de ellos ni siquiera llegaron a Primera División. Muchos de ellos siguen en la talacha. Por algo siguen en la talacha, güey. Por algo. A ver, a ver, a ver. A ver, te voy a interrumpir ahí, güey. ¿Tú ubicas a Jeff Bezos? Sí. ¿A Mark Zuckerberg? Sí. ¿Bill Gates? Sí. ¿Alguna vez jugaron en la Liga MX? ¿Verdad que no? ¿Les quedan chicos? ¡Igual que a Furby! ¡Furby! No digas pendejada, güey, porque no se dedican al fútbol, pendejo. O sea, esos güeyes son empresarios. No mames. Pero bueno, vamos a darle a este partido y... El repaso. Dilo qué juegues. El baile de fantasmas del Caribe. Y a ver, las cosas también. ¿Cómo son? Güey Santos depende mucho de Diego Martínez. Depende mucho de tener suerte en las cartas de Spotify. Güey Santos depende mucho de Diego Martínez. Depende mucho de Celada. Depende mucho de... De Jonsito. Distilada. Depende mucho de... De William Rojas. O sea, el que quieras, güey. ¿Cómo estás inventando nombres, güey? Depende mucho... ¿William Rojas, güey? No, no. William Rojas es el... Depende mucho de Pesca. Depende mucho de Alfredo Fierro. Yo también puedo inventar nombres de Moisés Daba, güey. Moisés Daba es el portero, güey. Los nombres que ni existen, güey. Moisés Daba es el portero, güey. José Miramontes, el cabrón. Eric Lugo. Samuel Rojas. Güey, puto jugador que ni existe, cabrón. ¿Cuándo has visto jugar a Osmar Mares, güey? ¿Cuándo has visto? Osmar Mares. Perdón, perdón. Ahí sí va a Osmar Mares. A ese sí lo vi. A Repartiendo Bonais. A Felipe... A ver, ¿Felipe Jiménez lo has visto, Juan? John Monsalve, ¿lo has visto, Juan? Sí, 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 sí. Rodrigo Salinas lo has visto, Juan. Cabrón. Rodrigo Salinas. Ahí está, güey. Ahí está. Ahí está Rodrigo Salinas. En mi perra vida los he visto jugar. ¿Qué equipo tiene, güey, Santos, pero... Tienen dependencia de Diego Martínez. Diego Martínez. Tiene a Leandro Gómez. Se mueren, se mueren. Y la única razón por la que no perdieron directamente, güey, es porque Juan Celada se encontró un balón muerto, cabrón. Mira, ahorita lo vamos a ver. Deja que termine el resumen de Chris, que trae, como te digo, unos huevotes de toro por poner puro pinche relleno, güey. Esto trae más relleno que Naruto. Este juego sí estuvo mejor, güey, la verdad. No podemos decirte no. Sí, sí, gracias a Fantasmas del Caribe, que nuevamente no es buen equipo, pero hijos de puta, qué suerte tienen los malditos. Tienen mucha suerte, tienen mucha suerte. Ahora, hablemos de lo realmente importante en este partido. Ojito con Tania Burak. Ojito, ¿eh? Ese pinche Enrique Burak. Sí le sabe, ¿eh? Pues, ¿cómo que le sabe, Puyeta? Pues, es su hija, Puyetas. Precisamente. Sí le supo encontrar a su... Ah, hacerla con amor. La mami la hizo con calmita. Tania Burak se lleva el MVP de este partido. Increíble. ¿Cómo se va a llevar el MVP? No va a por tirar el dado, pendejo. Tiro el... Güey, ¿lo viste con qué clase lo tiró? Se va a llevar el MVP este... No puede ser, güey. MVP del partido Tania Burak, güey. Esto se ha vuelto... Esto se ha vuelto... La raza que lo está viendo en YouTube, búsquenla en Google, güey. En OnlyFans. En OnlyFans, güey. ¿En OnlyFans? Aquí no. No, a ver, yo no dije eso. Ok. Pero busquen. Ustedes busquen. Bueno, aquí el shootout se definía y nadie va a meter nada, güey. Ah, bueno, se la da. Se la da, se metió gol. Sí, el único pendejo que mete. Míralo, míralos, míralos, güey. Lo metieron cinco. Cinco de diez. Ah, Moisés da. Esa pirueta estuvo extra. Estuvo de más, cabrón. Se quiso sentir la gran roña, güey. No puede, güey. Increíble. Y ve, güey, ve, güey. ¿Por qué güey Santos tiene dos, güey? Ah, porque era... No, era gol doble. No. ¿Qué pedo? Es que ahí se metió autogol. ¿No lo arreglaron? Ah, ok. No importó, como quiera. Ah, bueno. Lo bueno que no importó, güey. A ver, se me había olvidado tirarle mierda también a la producción. A ver, para los que están pendientes... Lo bueno que no escribió, güey. Los que están pendientes de la Kings League, güey, en su página, durante el partido de Allianz Raniza, si lo veías... O sea, perdón, si lo veías, no. Si buscabas el resumen que te aparece en vivo, desde la página de Kings League, nos perdimos seis goles que no existieron, güey. No mames. Increíble partidazo de Villaluz, que mete seis golazos. La producción, no sé qué partida estaba viendo, pero le metió seis goles a Villaluz. Alguien se iba ganando 6-0 al minuto 15. No mames. Ya después, cuando mete gol Raniza, ya lo actualizan y ponen el 1-0, se agüitaron. Pero no sé quién se le ha encargado, pero le va a Allianz, güey, hijo de perra. 6-0, güey. Me saqué un pedote cuando había pasado. Minuto 2. No te estima, minuto 2. Voy terminando de comer, prendo la tele, meto el Twitch, y de repente, para buscar qué partida estaba, entro al celular, 6-0, minuto 2. Dije, güey, no hijos de puta. No meten las manos. O sea, cabrón. Ahí me di cuenta dos cosas. La producción no es más pendeja porque no tiene doctorado. Y lo mediocre que es el partido de Allianz Raniza, que lo más importante también fue ese error de producción. Que, ojito, nadie lo ha mencionado en otros medios, eh. Nadie. Ni tú, DN, ni pinches podcast que existen competencia nuestra, güey. Bueno, competencia no, güey, porque los miramos hacia abajo. Pero bueno, pues nadie lo ha mencionado, güey, hijos de perra. Pero no ven los partidos, güey, que no les mientan, banda, que no les mientan. Ven los resúmenes nomás. Eh, lo, lo, no, no es más pendeja la producción porque, porque no les da la hora del día, güey. O sea, no les da tiempo. Confirmo, güey. Porque tienen que dormir, güey. En algún momento tienen que dormir. Entonces, por eso no son más pendejos, pero. Ya alguien, o sea, real, alguien tuvo que cliquear, güey. Porque esa madre no te lo pone automáticamente. Alguien le hizo clic, gol, clic, gol. Cabrón, seis veces estás tan pendejo. Una te la paso, güey, un dedazo, güey. Pero las demás no, güey. Ahora, hablemos sobre las mentiras del pelón, güey. Hablemos sobre las mentiras del pelón. A ver, a ver, tienes un lado. Mellado, el más grande. Cuidado, Mellado regresa. No, 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 no. Mellado. Mellado. Yo nunca dije nada de Mellado. Mellado es un desperdicio, yo dije. Desperdicio de primer, segundo pick. No, no, no. Primer, segundo pick no. De jugador once, doce o trece. Es un desperdicio. Porque con que tengas un porterito así, más o menos, eh. Que la libre, güey. Ya con eso la armas, güey. Mejor traete un once, doce o trece. Que sea de peso pesado, güey. O sea, tipo un Giancarlo Maldonado. Big Show, ¿no? Un Corona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. Un Corona se hubieran traído. Mellado es un desperdicio, güey. No es porque sea mellado, no. Pero cualquier portero es un desperdicio. Al menos que sea Corona, ¿no? Que te juegue con los pies, que sea un líder, etcétera. Y Jonathan Orozco, güey. Se nota la diferencia. Y a ver. Ah, bueno, Orozco. Este partido nos enseña dos cosas. Lo primero, nuevamente, mentiras del pelón de Fran Hernández, güey. Otra de las grandes mentiras de pelón. Aquí el jugador que debemos de reconocer, que no se le ha dado mérito, es a Guamerú. Guamerú, que se revienta dos putos golazos, güey. De otro partido, el hijo de perra. Erwin Trejo, no la quería meter. Erwin Trejo. Oh, estaba Yana Gutiérrez, güey. No mames, Yana Gutiérrez, güey. Ah, perdón. ¿Cuál de las tres es? Digo, perdón, ¿cuál de las dos es? Porque la en medio... Yana Gutiérrez es la del pelo rojo, güey. Ella jugaba en la América. Ah, ok. Bueno, otra cosa. No sé cómo se chingados llama la rubia, pero alguien le enseñe... O la rubia es la vidrio. No mames, que alguien le enseñe a tirar el confeti. Cabrón, tres putos goles estuvo así la hija de puta y no pudo tirar el pinche confeti, güey. Ahí vi que él lo tiró. Lo tiró bien. Al tercero, güey, al tercero. Y todavía dice el micrófono, ya por fin pude. Pues sí, pendeja, ya era mucho, güey. Tres intentos, güey, no mames. Es que la idea vidrio, güey. Puede hacer lo que ella quiera, porque es mujer. Ah, claro, porque va a desmantelar a la América, ¿verdad? No, Naila Vidrio no está en la América. Porque nos va a arruinar a Ramón. Nos va a arruinar a Ramón. Naila Vidrio, güey, anduvo, ¿sabes con quién, güey? Con Israel Jiménez. Con Israel Reyes y con Kevin. Con Israel Reyes, perdón, y con Kevin Álvarez. Y ahí te va una exclusiva, güey. Ahí te va una exclusiva. A ver, no es de Naila Vidrio, pero el actual novio, que lo publicaron el jueves, creo que ya formalmente andaba. No me acuerdo de ahí bien en Twitter, lo pueden checar. Pero Ramón Juárez anduvo con una compañera mía. Venía aquí, Caputo. O sea, yo tenía Ramón Juárez viendo partidos de mi preparatoria, güey. Del femenino. Cuando aún no era Ramón Juárez, güey. Entonces. Bueno, tampoco todavía es Ramón Juárez. Mira, Martín Bravo, métese, pinche balón, cabrón. No, güey. No puede ser, güey. Estamos hablando de puervos, güey. Puto equipo mediano, güey. Por eso, Martín Bravo, güey. Nuevamente. Ahí está, Fran Hernández, güey. Pinche golazo. ¿Qué te pasa? Y ahorita va a ser una asistencia increíble este... Güey, ah, ¿cómo les manda? Mira, 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 mira. ¿Cómo les gusta mamar a los pendejos, güey? Aquí tengo la frase exacta que suelta el comentarista. Ay, Franito. 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 Hace todo bien, Franito. Hijo de puta. Porque, güey, dé un pase. Los casters están ahí para... Están ahí para eso. Mira, 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 mira. ¡Es un pase normal, güey! ¿Cuál pase normal, güey? Mira, mira, Germán, güey. Se descrema por el pinche... Fran, en verdad, es increíble. Güey, ¿cómo? Es que se están lavando el cerebro. Los están colonizando nuevamente. Fran Hernández no puede meter un puto penal. Y le están diciendo, Franito, todo lo haces bien, Franito. Qué grande, Franito. Fran Hernández es el Messi de la Kings League, cabrón. Le están regalando todo. Le llenaron toda la cabeza de crema. Ojalá fuera... ¿Qué? Ah, vean esto. Vamos a ver cuándo. Es la mentira más grande, güey. La mentira... Ah, Castro, qué bien. Mira, Castro, eh. Qué bien, güey. No desvíes el tema, pelón. La mentira más grande. La mentira más grande, cabrón. No puede ser... Vamos con el partido... Más... Impresionante. Termina tu pensamiento, por favor. A ver. Fran Hernández, así de fácil. La mentira más grande que ha soltado la Kings League España. No, no, no. La mentira más grande que ha soltado pelón deos. La mentira más grande que ha soltado la Kings League en general se llama Gustavo Guillén. Esa es la mentira más grande. Estamos hablando de los mejores porteros y mencionamos a Jonathan Orozco. ¿Quién es el padre de Jonathan Orozco? Furby. Y súbanse a la Furbineta. Porque Furby traía a Pan y Verga a ese portero de primera división, güey. Lleva cinco partidos sin hacer ni verga, güey, Furby. Al minuto dos. Al minuto dos. Se acabó el Pan, banda. Al minuto dos se acabó el Pan. Y solamente le tocó rifle al buen Jonathan Orozco. Que el caso de la Furbineta. Saludos al buen Furby. Qué grande, qué honor, qué privilegio que estés en este momento en la Kings League, güey. Gracias por brindarnos este fútbol. Gracias por otorgarnos esta vista. Y un perro golazo de Dustin. También te nos mencionó bien ahí, Dustin. Qué golazo, qué golazo. Se ve que Furby le enseñó bien. Se ve que está aprendiendo de un mentor, de una persona que está ahí. No solamente como MVP de la liga, sino también como un formador de jóvenes. También como un respaldo, como ese tronco, ese pilar que es Furby. Entonces, felicidades a Furby. Voy a decir una cosa. Siendo objetivo, porque yo siempre soy objetivo, güey. Yo siempre soy objetivo. Ese no era penal. Ese no era penal. Estaba fuera del área. Aparte, quiere jugar el balón. Ese no era penal. Y aquí tratan de ayudar a muchachos FC. Ustedes saben que a mí me da asco la injusticia. Y aquí existió una injusticia para tratar de ayudarle a muchachos FC. Para tratar de meterse al partido. Porque le estaban metiendo todo el chile. Fueron dos tiros. Ahora, no le estaban metiendo el chile. Fueron dos tiros de Furby. Te voy a citar. Le estaban metiendo el chile. Pelón Dios. Furby. Furby estaba. O sea, tiró dos tiros. Y ya de ahí empieza a valer ver que a Peluche. Después se encuentra con otro bolito. Y así la puede llevar, güey. Pero hay que decirlo como es, güey. Peluche Caligari le falta mucho en cuestión futbolística. Para ser uno de los mejores equipos. No es de los mejores equipos. Pero bueno. Güey. Ahora, imagínate. No es de los mejores equipos. Y se está despachando al Televisa FC, cabrón. No mames. Ahora imagínate si fuera un buen equipo. Mira, güey. Qué fácil le meter. Güey, qué fácil. Ah, sí. El gol de Furby. Si es cierto. Golazo, güey. Velo, 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 velo. ¡Pum! 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 ¡Que la chupen, Peluche! ¡Que la chupen! Ahí ya llevaban hat-trick, ¿no? No. Porque se lo anularon. No me acuerdo si es antes o después de lo que van a poner. Pero sí llevaría hat-trick. Ah, ahorita es, ahorita es. Se lo anulan. Este se lo anulan. Por eso, güey. El primero de... Primero de dos. No, porque esta fue mano. Yo honestamente aplaudo. ¡Qué pendejo! Así como dije la semana pasada. Esto no era mano, güey. Esto no era mano, güey. Sí. Va de nuevo. Mira, te voy a explicar bien fácil. Es oportunidad manifiesta de gol porque está solo. Entonces, la jugada se transforma en ofensiva directamente. Al ser mano en ofensiva se pinta directo. No, 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 no. La semana pasada también lo habíamos visto. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, esto es una mala entendimiento que tenemos, que hubo cambio en la regla, pero ya volvió a cambiar la regla. O sea, no cualquier mano en ofensiva es mano. O sea, no cualquier mano en ofensiva es marcable. Esto tiene la mano completamente natural, o sea, en posición natural. No puede ser mano, güey. No es mano. Si está en... Y luego no hay un movimiento extra, entonces no debe ser mano. Pero bueno. Lastimosamente nos anulan un gol de Furby que hubiera sido lindo como la cabecea directamente dando cátedra. Y luego esta salvajada, güey. Esta puta salvajada. Huevos que era amarilla. Esa madre era roja, cabrón. Esa amarilla, no. Es roja. Es amarilla, está bien. A mí no me vas a contar. Ese cabrón quería romperlo. ¿Por qué? Porque tenía envidia, güey. Porque Jonathan Orozco le pesó aquí, le dolió aquí que Furby lo trajera a pan y riata. Furby, no te preocupes, papi. Uy, qué buena taja de James. Así de envidiosa es una raza. Así de envidiosa es la gente. No te merece el equipo de muchachos, güey. Qué bueno. Ok, ok. Hay que... Estoy viendo algo aquí. Ojo. Un minuto. Aquí la pudo haber parado. Porque ya pasó el minuto. Vean acá el tiempo. El minuto ya se acabó. El minuto extra. Lo puede haber parado. Pues no, vamos a darle el último tiro. Bueno, si no lo paraste hace tres segundos, ¿por qué lo vas a parar ahorita cuando es una oportunidad manifiesta de gol? Si le tira ahí Furby es gol, güey, porque están los dos acá. Entonces, ¿cómo lo vas a parar, güey? Retomamos algo que habíamos dicho, güey. En jornada seis o jornada cinco, ahorita no recuerdo bien, que hablábamos sobre patuarias y la duda, la no sé cómo decirlo, esta falta de conocimiento del árbitro o de los jugadores, porque también no hay que exonerarlos, en donde faltando un segundo viene patuarias, se prepara a dar el tiro, agarra carrera, empieza ya y a punto de chocarla, el árbitro lo para, justamente cuando dio el fin del tiempo extra. Entonces, a mí, yo, a ver, Pelón, tú sabes que yo soy un poquito mal pensado, yo no sé si es este malo ojo mío, pero el criterio a mi gusto debe ser parecido en todo sentido, ¿verdad? O sea, empezamos, empezamos a ver una tendencia, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, la mano, eso sí no era mano. Y ya vemos decisiones arbitrales que van encaminando hacia que muchachos no pierda por tanto, o sea, o que muchachos se mantenga vivo dentro del partido para las diferentes dinámicas que van a suceder dentro del partido. O sea, que si hubiese un gol doble o un jugador estrella, el que meta gol, pues no esté tan lejano del marcador, etcétera, etcétera. Entonces, hay una, no puedo decir que por el árbitro ganaron o por el árbitro perdieron, pero sí hay un manejo, una influencia de parte del árbitro marcando estas cositas o haciendo este tipo de acciones, el cortar el tiempo cuando, o sea, ya se había acabado el tiempo, vamos a darle una más. Ah, bueno, ¡pum! Esta es una oportunidad manifiesta de gol. Entonces, no la puedes parar tampoco porque usando tu mismo criterio, no lo pares. Ah, bueno, aquí sí lo paro porque ahora lo tiene Peluche Calieri. Lo de la, vemos varias acciones y que van encaminando a que muchachos tenga un poquito de vida más, ¿no? Entonces, por ejemplo, la amarilla esta que le sacaron a Orozco, eso yo creo que sí era amarilla porque no es oportunidad de manifiesta de gol porque no va encaminado hacia gol, no, no. O sea, no, no, la dirección va para allá, se la alarga, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí, aquí yo creo que sí, ¿no? Un tiro, ya lo había metido antes, un tiro así. Y pues, no sé, güey, yo creo que está un poquito encaminado hacia... Yo estoy pensando mal, güey, yo estoy pensando mal. O sea, no sé cómo se piensa redimir el cuerpo arbitral, la producción, o no sé de quién sea la orden o el criterio, pero yo voy a pensar mal. Ahora, quisiera aquí señalar un punto, no sé si estás de acuerdo. En cuanto a los cobros, a ver, no es mal cobro del escorpión, lo para bien este Jonathan Orozco, lo manda a callar, entiendo que es por la apuesta que tenían. Igual lo de la máscara, aunque sí me... O sea, si no tengo contexto, si se me hace una falta de respeto, güey, hacia lo que es escorpión dorado, ¿eh? No entiendo en qué aspecto. No, pues a ver, ¿qué es lo más cotidiano, lo más típico? Cotidiano, no, perdón, lo más típico, lo más típico que tiene un personaje, así como es del escorpión dorado, fácil, la máscara, algo que representa al pueblo, al barrio, y llega un argentino, sobrado, soberbio, que es un títere a parte. ¿Era Damián Álvarez? ¿Damián Álvarez? Siempre siendo molestado, Damián Álvarez. Sí, siempre enojándose por pendejadas, y lo expulsan a la verga, y luego dice, no, arreglado, sí, todo un pendejo, güey. Esto es una agresión, güey. Correcto, y era roja, cabrón. Es roja, es dar o intentar dar, así se mide una agresión, dar o intentar dar. Por menos, por menos, expulsaron a Shaggy en jornada doble, por menos expulsaron a Shaggy, que se dio un encontronazo, entonces, nuevamente. Por un escupitajo, que también es una falta de respeto, es una agresión. Sigue siendo lo mismo. Cuatro partidos a Miguel Rebollo. También, a ver, nuevamente, falta de criterio. Por mí, a ver, me vale verga. En contra de los muchachos, son suaves. Sí, me vale verga si es jugador 13, cabrón. Mismo criterio, no te estoy pidiendo más, güey. Mismo criterio. Y ahora, también, no sé quién sea el encargado de agarrar jugadores, güey, de parte de muchachos para el 12, 13, 11, 12. Yo creo que es el mismo Miguel Ayun, güey, no mames. Pero, hijo de puta, ponte de acuerdo, güey, porque tienes, en un equipo, güey, tienes Cruz Azul, Tigres, Monterrey y Pumas, güey. Cabrón, ponte de acuerdo. Pero estás viendo esa tendencia, güey. O sea, es como que un representante se ha podido, por ejemplo, si un representante, cuando un representante se apoderó de Chivas, empezó a llevar chingos de jugadores que se llaman... Otra, la gran mentira, la gran mentira del puto fútbol mexicano, Fernando Hierro. Ojalá te mueras de hambre, pendejo. Ojalá te vayas a robar Arabia, güey. Promofut es una de esas de representantes de jugadores de fútbol y empezaron a llevar, pom, de Promofut, hasta el Cadena, Michel Leaño también era de Promofut. Entonces, empezaron a llevar ahí jugadores de Promofut, que no valen verga, pero ahí están porque, pues, el... Correcto. Ahí está el promotor, ¿no? Y estos vatos también, güey. O sea, esto es lo mismo que está pasando. No sé, son amigos de un representante y traen a ese representante a... No nos vamos tan lejos, güey. Un caso que es sonadísimo ahorita en... Hace dos meses, güey, del fútbol mexicano. Pero, amosísimo. El caso de Matosas, que hace bicampeón al León, y resulta que es puro pinche... Trata de jugadores, güey. Puro lavado de dinero con los jugadores, cabrón. O sea, ahorita, de ese equipo, güey, de León, bicampeón, güey. No sé si recuerdas, base del equipo que hubo México para 2014 junto con el América. ¡La Pibolín no, cabrón! Perdón. Pero bueno, la base de esa selección. Güey, todos están o en el bote, o están bien pedos, o están funados. O sea, no se hacen públicos, porque si se hacen públicos, los hijos de puta van al bote también, güey. Entonces, nombres, Gallito, Matosas, Montes, Gullit, Jarbrook, todos tienen la misma tendencia, güey. Pero bueno, aquí no estamos para hablar de la Liga MX, pero si estamos hablando de tendencias, de este tipo de amaños, este tipo de artilugios, pinches estrategias, hijas de puta, güey, que arruinan, manchan el deporte, ojalá, muchachos, mejor dicho, ojalá, Jero, se deslinde de esta puta falsedad, güey. Jero no tiene la culpa, güey. Jero no tiene la culpa. Jero, sal de ahí, estás a tiempo, güey, no te manches. Es que Jero, pues, al no conocer, güey, porque en realidad es el que menos contactos podría tener, ¿no? O sea, bueno, conoce a Messi. De acuerdo, no, 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 sí. A ver, ¿tiene contactos en Argentina? ¿Qué jugadores ha traído? Podría tener contactos. ¿Qué jugadores ha traído? Puro jugador argentino. Ex Liga MX. Mexa, güey. Pero, a ver, ¿estás de acuerdo? Tito Villa en su putísima vida ha hecho algo en la Liga Argentina. La Chilindrina en su puta vida ha hecho algo en la Liga Argentina. Más que debutar. El cabrón que falta, güey, haciendo ese tridente de jugadores argentinos, que realmente son más mexicanos que nada, güey, porque aquí se hicieron, aquí se hicieron famosos, güey, y realmente aquí aprendieron a jugar fútbol. El último que falta, güey, es Chaco, güey. El Chaco. El viejo, güey, que vino de Argentina. No, y nomás falta que te metan en este equipo al Ruso Salmulguini, güey, al pinche... A Brailovski, güey. Al Brailovski. No, 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 o sea, realmente está plagado de jugadores argentinos por Hero Frechas, que son mexas, güey, que son mexicanos, güey, que no saben lo que es un tomate, güey. Tienen algún vínculo con Televisa, güey. Claro, güey, que no saben lo que es un puto mate, pero les mama el tepache, güey. Pero bueno, así termina, gente, la jornada 9. Vamos a ver qué va a pasar la próxima jornada. Vamos de... Y vamos a dar una... Un este... Unos predics. Predics, predicciones. Porque la verdad se está poniendo bueno, ¿eh? La jornada 10 va a estar buena porque... En los aliens regresa Miguel Rebollo. Miguel Rebollo regresa y va a jugar contra Peluche Cali. Otra mentira de pelón. Guarden nombres. Guarden ese nombre. Guarden nombres, ¿eh? Van a ver. Ojito, guarden nombres. Ok. Mellago, Dan Hernández. Mellago, yo nunca lo dije. No mames. Mellago, no me lo pongas. Mellago, no me lo pongas porque yo nunca dije Mellago. Yo para mí Mellago es un pendejo y si quieren nos agarramos a vergasos. Ojo de la verga. Espérame, espérame. Muchachos contra Real Titan, güey. Opinión. Claro. Tú, tú, dime a ver. Si no hay un... ¿Y por qué? ¿Por qué? Si no hay un robo de mierda, si no hay un robo de mierda por parte de muchachos, se lo lleva Titan muy fácil sacando banca porque ya, no sé si ha anunciado oficialmente, pero ya estamos de acuerdo. Con la clasificación, hablando desde la jornada pasada, con la clasificación que ya tiene Real Titan y que por puntos nadie lo puede bajar de su pedestal, está clasificado ya el Mundial. Ya no tiene la necesidad de meter jugadores premium, como diría Pelón, güey, como el falso de Fran Hernández. Entonces, ya puede perder las jornadas que siguen, de primero no baja. Entonces, esto se le va a Real Titan si no hay un robo de muchachos. Ok, pero ¿estás de acuerdo que ellos van a querer tratar, o sea, van a intentar conseguir, por decir, el récord de puntos, ¿no? El que más ha ganado. Entonces, yo creo que van a seguir con el mismo camino. Real Titan puede que sí gane, yo creo que sí gana Real Titan contra muchachos, espero que sí, porque la verdad no me gusta que gane la pinche industria, güey, la corrupción, sí, sí, sí. Persas contra Galácticos del Caribe. Creo que se quedó dormido este güey, yo creo que gana Persas en este, ojalá que gane Persas, le voy a Persas. El Zane es increíble, contenido increíble. No, que la chupe, que le ponga de papelón, güey. No mames, güey, buen contenido, no mames. Pásate por mi canal, güey, para que veas buen contenido. ¿Galácticos o Persas? Se pronostica partido de hueva banda, partido contra Insomnio, pero gana Galácticos del Caribe por algo que va a pasar de suerte. O sea, le va a caer en las nalgas a algún jugador y va a ser un puto gol. Te amo Raniza, yo creo, yo creo que echamos Raniza, estamos seguros, completamente seguros que gana Raniza, ¿no? Raniza es un equipo muy, muy poderoso, muy, muy poderoso. Pero bueno, ¿qué opinas tú? Te quedó dormido otra vez, es una casa increíble. También, pronóstico, partido de hueva, lo más rescatable, Yolo va a hacer algo, ojito, guarda en tuit, Yolo va a sacar algo que va a llevarse los reflectores. Alana va a llorar y el partido para empate. Siempre es, Alana llora, Yolo, o sea, en cada jornada te lo hacemos lo mismo. Yolo hace show, Alana llora, muchachos roba. Eso es lo que nunca cambia. La tendencia, güey. Sí, sí, la tendencia. Los aliens, y los aliens pierden. Los aliens contra Peluche Caligari. Yo creo que los aliens se lo llevan, ¿eh? Los aliens se lo llevan, adiós. Mira, güey, Capi Cabrera marcando a Osvaldo Guillén. Gustavo, Gustavo Guillén, Gustavo Guillén se llama. Gustavo Guillén, increíble, increíble. Se viene la furbineta, banda. Regresó el modo sexo, se viene. Los aliens ganan, tú dices que Peluche gana. Peluche gana 7-1, güey. Apostamos, güey. Sí, sí. A ver, ¿qué quieres apostar? Este es Peluche gana. Uf. Generalmente he puesto cabello, pero como mañana tengo fotito, no, digo mañana. La próxima semana tengo fotito que entro a notaría. No puedo, entonces, no sé, unos subs para el canal. Ok. Algo low-key, algo bajito, cinco subs. Unos cinco. Para vernos tan alto. Va, me gusta, cinco subs para el canal. Los aliens contra Peluche Caligari, gente. Estoy confiado, estoy confiado. Horario, horario estelar, ¿eh? Nada más aguas con el puto clavadista, ¿eh? Ojito. Ah, empezaste a condicionar. Empezaste a condicionar. Bueno, Atlético Barceros contra Olimpo United. O sea, todos los partidos a ti te dan hueva, ¿no? Todos los partidos de la King League América. Es que, a ver. Yo te diría si fuese la King League España. Ve la King League España, vamos a ver. La King League España. Ahí sí todos están de hueva. O sea, lo único interesante, güey, es que Gijantes era una mierda. Ahora ya es uno de los fuertes. Ya está clasificado, recordemos. A la verga, ya no hay partidos, güey. Ya acabaron ellos. No, sí. El final ya clasificó Gijantes, directo. Ok. Está adentro. Vean lo blanco del pelón. Ojo, ojo, cómo es millonario. ¡Eta la verga! No te mutees. Se está muteando, gente. Está gritando. Ok. Alexa, turn on the fucking ultimate streamer set. Joder. No, ok. Bueno, esto sí va a estar emocionante en los octavos de final. Está bien. Pero bueno, me falló, me falló. No sé. Atlético Parceros contra Olimpo United. Ahí les va, banda. Esta igual, pinta aburrido. Chicharito no aparece. El cabrón que suple al Chicharito falla penal. Atlético Parceros gana el partido, pero por un gol. Y el partido termina 2-1. Y gol de Marco Bueno. ¡Hala! Ok. Atlético Parceros yo creo que sí se lo lleva a Atlético Parceros. Muy fácil, yo creo. Club de Cuervos contra Wes Santos FC. ¿De quién? ¿Quién va a llorar? Hey. Wes Lloros, wey. De Crai Santos. De Crai Santos. Crai Santos pierde. Los pájaros encarcelados, wey. Los pájaros encarceleros ganan, wey. Ojo, wey. Imagínate. Crai y Jerry Moa de dueños de un equipo. A la verga, wey. No, 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 no. Te voy a poner uno más cabrón, wey. Pero este, este, eh, no sé si vaya en contra de los principios de la liga por Sportium. Pero, eh, estaría muy chingón, wey. Ojito, por favor, si pueden. Hazlo llevar. Los putos reyes de los podcasts deportivos de toda Hispanoamérica. Desde en vivo y en directo desde León, Guanajuato. ¡Oh! Tridente. Podcast de Padilla, wey. Por favor, wey. Nos queremos ver, wey. No tienen la feria, wey. No tienen la feria. Oh, sí, sí. Sí tienen la feria, sí. Wey, están en caliente, wey. O sea, caliente pone el barro, pero es que el pedo es que caliente... No, pero es que, o sea, estás hablando de que este pedo es para solventar este rollo. No mames, wey. Wey, de todo el crew que trae caliente ahorita, quitando, todavía no sé. No sé si siga vigente, no sé. Quitando el wherever, que repito, no sé si siga vigente en caliente. Quitándonos a ello, a él, perdón. El podcast de Padilla es el nombre que trae caliente, wey. O sea, tiene dos shows en vivo, wey. Tres días, dos shows en vivo, tres días a la semana. O sea, los que les gusta el podcast de Padilla, me incluyo, wey. Tenemos podcast de Padilla seis días a la semana, cabrón. Tres en el canal de Padilla. Tres en caliente, dos en vivo y uno grabado. Entonces, hijo de perra, wey. Esos tres pinches mocosos que bien la están metiendo. Saludos al astro de Vigo y al lepero del ángel. Increíble. Yo te la voy a poner más dura, wey. A ver. Alex Marín con sus nuevas novias. Nah, wey. Follados TFC. Los folladores TFC. Que se llamen, cogen como Toro FC o algo así. Pero bueno, Club de Cuervos contra Wael Santos, ¿no dijiste, wey? Sí, sí, Club de Cuervos. Club de Cuervos gana. A ver. Así a bote pronto te diría igual, diferencia de un gol, wey. Eh, obviamente es gol. Gol de Mercedes Roa. Eh, ya sabemos que, wey, Santos, pues, no tiene el apoyo de su multimillonario, wey. El contrato más jugoso que existe en Hispanoamérica. Más jugoso que el de Ibai. Pendejo, wey. Ubícate, cabrón. Ubícate, wey. ¿Cómo vas a tener un contrato más chingón que el de Ibai, wey? No digas mamadas, wey. O sea, Ibai todavía le responde. Tiene la humildad de responder. Le dice, callate la verga, papi. ¿Cómo vas a tener un contrato más chingón que el mío, wey? Está bien alucin, wey, mi compa. Está bien alucin. Pero bueno, gana Club de Cuervos, wey, por un gol sobre Craig Santos. Ok, yo creo que igual, wey, Santos, con eso concluye. Hablando un poquito de la tabla, wey, quitando a Real Titan, que repetimos, ya está clasificado con 24 puntos, que ya no tiene la necesidad de seguir con estos juegos tan activos, tan proactivos, wey. Del 2 al 10, a ver, está sabroso, wey. O sea, obviamente ya descartamos directamente a los aliens, wey. Las perras que van en último lugar, wey. Pero bueno, a ver, damos un repasco rápido. Real Titan en primer lugar, Peluche en segundo, Raniza en tercero, Atlético Parceros empatado en gol, perdón, en puntos con Galácticos del Caribe y Olympos United, respectivamente 3, 4 y 5, diferencia de gol. El wey, Santos, Peluche, Peluche y Cuervos y Persas empatados en puntos, 7, 8, 9 y 10, por diferencia de goles, wey. Increíble que el décimo lugar, wey, si consigue la victoria en estas dos jornadas que quedan, wey, consiguiendo victoria, Persas, sumaría 18 puntos, wey. Se coloca, en el peor de los casos, se podría colocar segundo lugar, wey. De décimo a segundo, dependiendo de resultados, dependiendo de resultados, pero se está poniendo muy sabrosa, banda, estas últimas dos jornadas, quitando a Real Titan. Si no te gusta Real Titan, vas a disfrutar muchísimo como se va a poner. Me recuerda mucho a la Liga MX cuando teníamos el descenso, como teníamos a los mediocres de Morelia, Puebla. Quitaron el descenso para salvar a Chivas, wey. Quitaron el descenso para salvar a Chivas y se dice y no pasa nada. Sí, se puede decir, wey. Así de mediocres son en Guadalajara, wey. Porque tenías en las últimas torrenos donde teníamos descenso, estaba Atlante, Puebla, Guadalajara, Tecos, Jaguares, San Luis y Dorados peleándose el descenso. Hazme el puto favor, wey. Pero bueno, lo quitaron por conveniencia. Pero bueno. Necaxa. A Necaxa también. Pero bueno, eso en cuanto a esta jornada, Pelón, ya tuvimos los picks. Un podcast que, bueno, un episodio de este podcast que se nos fue bastante rápido. Lo veníamos anunciando. Esta jornada era bastante importante. Los equipos se lo pasaron por los huevos. Ahí bien hecho por parte de Allianz Renisa, Persas, Parceros y Olimpo. Que nos dan nuevamente a tole con el dedo. Los hijos de puta nos vuelven a decepcionar. Nunca esperamos nada de ellos y aún así nos decepcionan. Felicidades. Bola de mediocres. Ojalá no entren al mundial porque me darían asco tenerlos como representantes. Pero bueno, con esto concluimos el episodio de hoy, gente. La verdad, se están poniendo buenas las cosas. Entonces, ¿alguna cosa que agregar? Mi buena Acapulpo. Subanse a la Furbineta. Hay lugares todavía. No se queden sin su pinche playera de Furby. Los moños de Furby oficial las estamos vendiendo en mi canal, banda. No se queden sin su moño para oficializar los partidos de Furby. Y pues nada, recuerden que pueden seguir a Furby siempre acá en este bonito podcast que tanto Pelón como yo somos amantes de Furby. Somos fiel seguidores de Furby. Y siempre vamos a velar por el bien de Peluche Caligari y del furbismo. Gente, nos pueden seguir a nosotros en Pelón Dios en todas las redes sociales. Acapulpo y en Bajo TV en todas las redes sociales. Nos vemos el próximo lunes en otro video más o otro directo más en el canal de Acapulpo. En el canal de Acapulpo están los directos, ¿ok? Entonces váyanse todos los lunes a las 11 de la noche en el canal de Acapulpo. Podrán ver el podcast en directo. Entonces, sin más gente, nosotros nos retiramos. Hasta luego. Bye. 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 Bye.